... ¿Estáis despiertos? Sí. Vale, es un principio. Porque yo vengo... Bueno, voy a decir primero quién soy. Ya me han presentado, pero vamos, yo soy técnico de soporte en boluda.com. Me llamo Nilo Vélez. Soy embajador de marca de Convive, que quiere decir que son los que me pagan el que yo pueda venir aquí a hacer fotos. Soy también coorganizador de la Meetup de WordPress Sevilla y soy moderador de traducciones de WordPress.org para Español de España. Por si eso no fuera bastante, además, soy voluntario de fotografía. Es decir, que cuando me baje de aquí me pondré la camiseta roja y me pondré a hacer fotos. Me veréis por ahí dando por saco haciendo fotos a todo el mundo. Y he venido aquí a hablar de esta cosita. ¿Quién sabe lo que es esto? ¿Cómo se llama esto? Lego. Lego, vale, bien. Perfecto, ya hemos terminado. Venga, vámonos a casa. Sí, no se me ha ocurrido nada mejor que empezar una WordCamp, dar la primera charla para despertaros, con una charla sobre licencias. Sí, estamos los que nos gusta el riesgo, entonces vamos a ello. Vamos a ver, no voy a ponerme en tecnicismo, ¿vale? O sea, no voy a meterme... Bueno, sí voy a meterme en tecnicismo. Bueno, si abríos un WordPress os vais a encontrar con que tienen este archivo, el archivo de licencia. Cualquier proyecto de software libre tiene que llevarlo. Y ahí os he marcado una cosita que no se os va a ver bien, que hace referencia a que WordPress utiliza la licencia pública general de GNU. Bueno, también dice cosas como que WordPress está basado en WordPress y está basado en B2. Eso da para otra charla que, de hecho, ya di en Granada, creo. Pero vamos a quedarnos con esa licencia pública general de GNU. ¿Qué diréis ustedes? Diréis vosotros. ¿Qué narices es un GNU? Pues es una cosa de los americanos. Los americanos, como les faltan cosas, les faltan letras, pues no tienen la ñ. Y como no tienen la ñ para decir GNU, pues dicen GNU en vez de decir ñu. Que el ñu es este bicho, ¿vale? O sea, el ñu es el bicho este que sale en los documentales de la 2, que tienen los ñusitos, que se lo quieren comer los cocodrilos, se lo quieren comer los leones, ese es el ñu. Vamos, que va en serio, que es que es el logo del proyecto, es un ñu. Y, bueno, pero es que lo más freaky no es el logo, lo más freaky es que el nombre de por sí no es un nombre, es un acrónimo. Pero es un acrónimo autorreferente. ¿Vale? Lo cual, es que GNU quiere decir que GNU no es Unix. O sea, la G de GNU es GNU. Es decir, que GNU no es Unix, GNU no es Unix, GNU no es Unix, GNU no es Unix, ¿vale? ¿Por qué es tan importante que GNU no sea Unix? ¿Quién sabe lo que es Unix? Vale, María no lo cuenta. Aquí hay gente, aquí hay fricazos que saben lo que es Unix. Unix es un sistema operativo que se utilizaba a finales de los años 80, se utilizaba mucho a nivel empresarial y era famoso porque tenía una licencia muy restrictiva. Eran muy restrictivos con cómo se podían utilizar los servidores, había problemas en las universidades cuando tenían que utilizar servidores basados en Unix. Entonces, de ahí salió el proyecto GNU que lo que intentaba era sacar un sistema operativo libre para que pudiera utilizarlo cualquiera, para que no tuvieran que andar en una universidad, por ejemplo, pagando royalties, pagando licencias de uso. Entonces, salió ese proyecto que al final no llegó a ser un sistema operativo completo, igual alguien me pega, porque entró en el proyecto un chaval, que ese sí que lo conoceréis, que se llamaba Linux Torvalds, que metió el proyecto que tenía de su propio sistema operativo, que era Linux. Aún así, Linux se metió dentro del proyecto GNU, el proyecto GNU sigue existiendo y, sobre todo, una de las cosas que más se utiliza del proyecto GNU era la propia licencia GNU. La licencia GNU, que es la GPL, que es la General Public License, que es la que utiliza WordPress. Vale, el fricardo al que se le ocurrió todo esto, incluido el proyecto GNU, incluido muchos de los proyectos que luego se peleó con Linux, es con Linux Torvalds, que es esta maravillosa criatura, que es Richard Stallman, que, bueno, que cuando decidió hacer esta licencia, como toda su prioridad era que no tuviera los problemas que había en Unix, se basó en una cosa que ya existía, que eran las cuatro libertades del software libre. Que esa ya sí que os habrá sonado alguna vez, una cosa, somos muy pesados con ellos. Esto lo tiene cualquier proyecto que diga que es software libre, incluido cualquier proyecto que utilice la licencia GPL. La primera, como ven los programadores, la cero, es el derecho de usar. Usar quiere decir que no se pone ninguna restricción a cómo se usa un programa. Una vez que tú te lo descargas, tú puedes instalarlo en el ordenador que quieras, puedes darle el uso que quieras, incluso algo que no tuviera previsto hacer el usuario. La segunda es estudiarlo. Estudiarlo quiere decir que podéis destriparlo, podéis ver cómo está hecho, podéis auditarlo, y para eso hace falta que el código fuente esté disponible muchas veces. En el caso de WordPress no, porque el código fuente es visible, pero pensad en un programa, pensad en el Office, pensad en Windows, que, bueno, ahora lo han liberado, pero normalmente es un paquete cerrado que no se puede ver lo que hay dentro y que tienes que creer lo que dicen. La tercera es compartir. Es decir, que no solamente podemos usarlo, sino que además, independientemente de cómo hayamos conseguido ese producto, ese software, ese programa, podemos compartirlo como queramos, podemos redistribuirlo. Pero es que además también podemos modificarlo. Es decir, que yo puedo coger ese proyecto, como tengo el código fuente, puedo estudiarlo, puedo hacerle los cambios que quiera, puedo volver a publicarlo y compartirlo como quiera. La única restricción es que tengo que compartirlo con la misma licencia, es decir, que si el proyecto original era GPL, lo que yo haga tiene que ser GPL o compatible, y que tengo que respetar la autoría, que simplemente decir, este proyecto está basado en el proyecto de Menganito. Eso, como mejor se ve, es un ejemplo. Vamos a hacer la comparación típica, que es la del Office y el Open Office. A vosotros, cuando os han explicado lo que es el Open Office o el LibreOffice, os habrán dicho que es un Office gratis. Hay cosas mucho más importantes que el que sea gratis. Porque el Office, no solamente el problema es que sea de pago, el problema es que es de pago y que funciona en base a una licencia. Es decir, que tú en el momento que instalas el Office, a ti te pide un número de licencia y tú tienes que utilizarlo en base a lo que te permite esa licencia. Si incumples licencia, aunque te hayan regalado la copia o que viniera con el ordenador, si tú incumplís licencia, se puede desactivar la clave y te quedas en tu Office. Pero es que si el día de mañana, que es una cosa que es muy normal que pase, Microsoft decide que ya no quiere seguir manteniendo ese producto, como es un producto cerrado que tú no puedes tocar, tú no puedes ver el código fuente, todo lo que hayas creado con eso se queda abandonado. No tienes cómo recuperar ese contenido. Eso ha pasado con herramientas antiguas, el Lotus 1.2.3, que de repente se arruinaba la empresa y todo lo que estuviera hecho en ese formato no había forma de recuperarlo porque no había una documentación, no había un código fuente, no había nadie que pudiera coger ese proyecto. Y de hecho se podía hacer a las malas, se podía hackear, pero estabas incumpliendo licencia, era ilegal, te podías meter en problemas. Por contra, el proyecto es como OpenOffice. OpenOffice, de hecho ha pasado ya, que lo monta una empresa, saca un proyecto, la gente lo usa, pero ahora hay problemas, hay discusiones, se cierra el proyecto, cambia de dueño, cambia de gestión, no pasa nada. Aquí en este caso lo ha comprado otra empresa, de hecho ahora OpenOffice se llama Apache OpenOffice, porque lo ha comprado la fundación Apache, pero es que también antes había pasado que como había gente a la que no le gustaba cómo funcionaba OpenOffice, pues sacaron una copia, que era LibreOffice, la modificaron, la publicaron como LibreOffice diciendo que está basado en el proyecto OpenOffice y ya está, todo el mundo contento. El usuario es perfectamente libre de pasarse entre una cosa y otra. Aquí la prioridad siempre es que son licencias que están pensadas no para defender, como suelen ser las licencias de software, para defender al autor, sino para defender al usuario. Y todo gracias a este buen hombre. Pero vuelvo a decir, es que además no es que lo diga yo, es que lo dice y lo he tenido que decir un montón de veces, porque claro, cuando tú montas un proyecto que se llama la Free Software Foundation, todo el mundo lo que dice es, la fundación del software gratis. Vale, no, es que Free, los americanos, como dice Fernando Tellado, es un idioma de cabreros, pues le faltan palabras, entonces como utilizan palabras cortas, pues se le acumulan las cosas, entonces Free, pues Free son, Free pueden ser un montón de cosas. Free en inglés puede ser tanto gratis como libre. Entonces de ahí viene la famosa expresión de Pitcher Stallman, de pensar en Free como en libertad de impresión, no como cerveza gratis. Es decir, aquí sí, una consecuencia es que al final puedes hacer un uso gratuito, pero la principal finalidad de las licencias de software libre es la libertad del usuario. La pregunta del millón, como usuario, ¿qué es lo que tengo que hacer si yo me encuentro, o si yo estoy utilizando algo que utilice una licencia GPL? Muy sencillo, lo único que tengo que hacer es respetar la autoría, que es tan sencillo como no decir que lo habéis hecho vosotros, es decir, que si vosotros hacéis una web con WordPress, no podéis decir que WordPress lo habéis hecho vosotros. Ya está, esa es toda la complicación que tiene. Podéis decir que habéis hecho una página web basada en WordPress, podéis decir que habéis hecho código basado en WordPress, que habéis hecho un plugin, pero no podéis decir que habéis hecho WordPress. Pero es que incluso, aunque hicierais una copia de WordPress, tendréis que decir, esto es Manolito Press, que está basado en WordPress. Y luego la otra, pues mantener la licencia. Si haces lo que tú distribuyas, si llevo una copia que se llama Manolito Press y la distribuyo, tiene que ser también GPL o tiene que ser una licencia compatible. Como creador, y como creador me refiero a programador, cualquier cosa, cualquiera que vaya a hacer cosas basadas en esa licencia, por lo que he dicho. Simplemente lo que tiene que hacer es respetar las cuatro libertades del usuario. No puedo meter nada que restrinja cómo se usa ese código. Puedo restringir servicios míos que dé. O sea, yo por ejemplo tengo un plugin. Ese plugin yo puedo hacer que la gente pague por mi soporte, por mi servicio de descargas, por mi servicio de actualizaciones, pero lo que es el código en sí no se puede limitar. Yo una vez que he comprado ese código, el código es mío, aunque yo me quede sin licencia, me quedaré sin actualizaciones, pero ese código tiene que seguir funcionando. No puedes impedir que se use de forma artificial. Además de eso, tenemos que es, porque estamos hablando de WordPress, pero es que se dice que la GPL es pegajosa. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier cosa que necesite algo que es GPL para funcionar, también es GPL o compatible. Es decir, si yo hago un plugin para WordPress, como ese plugin para WordPress necesita WordPress para funcionar y WordPress es GPL, automáticamente cualquier plugin que yo haga para WordPress, cualquier tema, cualquier código que haga para WordPress, también es GPL. ¿Quiere decir eso que todo lo que yo haga, todo lo que yo programe con WordPress, tengo que regalarlo, tengo que repartirlo, tengo que ponerlo a distribución a la gente? No. Es una gran confusión, siempre se cree la gente, ah, como esto es GPL me lo tienes que dar gratis. No, yo no tengo obligación de distribuir nada. Yo puedo coger WordPress, yo puedo hacer un plugin privado, puedo instalárselo a un cliente, puedo utilizarlo yo en mi servidor y no tengo por qué compartirlo ni darle acceso absolutamente a nadie. Pero, si en algún momento yo decido distribuirlo de forma pública, ya sea vendiéndolo, ya sea metiéndolo en un repositorio, ya sea subiendo al directorio de plugin, en ese momento estoy obligado a utilizar la licencia GPL. Eso quiere decir que hay muchísimo contenido, hay un ecosistema enorme de contenido que por estar basado en WordPress también es GPL. Tenemos, aparte del propio núcleo, tenemos todos los temas de WordPress, sean o no del repositorio público. Solamente en el repositorio público tenemos 5.400 y pico temas, tenemos 60.000 plugins, más todos los que haya también publicados en otras tiendas, otros marketplaces, pero es que también toda la documentación, los foros, todo lo que se escribe para WordPress también es GPL. Pero es que además, siguiendo ese mismo espíritu de WordPress, todo lo que se hace en una WordCamp también es GPL. Quiere decir que desde el diseño de las camisetas, las acreditaciones, las charlas, todo, absolutamente todo, está disponible para todo el mundo. Es decir que si yo ahora mismo el día de mañana en la WordCamp de Sevilla, yo me ha gustado cómo se han hecho las acreditaciones de Chiclana, yo tengo acceso a ellas, yo puedo usarla, y lo único que tengo que decir, oye, que os he cogido las acreditaciones. Y ya está. No hay problema. Está pensado para eso, para que cada uno pueda coger lo del anterior y mejorarlo. Pero hay un detalle aquí, y es que hay cosas que se hacen durante una WordCamp, o cosas que se hacen como contenido para WordPress, que no son código. Y la GPL es una licencia que es específica para código. Pero especifica la GPL que se puede utilizar. Cuando tú utilizas algo basado en GPL, pues utiliza la licencia GPL o compatible. Hay una lista de un montón de licencias que son compatibles, que se pueden utilizar, y dentro de esas licencias, está una que es la típica que se utiliza para contenidos libres, que es la licencia Creative Commons. Pero ojo, no todas las licencias Creative Commons. Solamente esa licencia. Esta que os ponía al principio. Esto es un tipo de licencia que se utiliza para contenidos, se utiliza para fotos, para vídeos, y es una licencia que es configurable. Es decir, que esta licencia, esta es una específica, pero como esta, creo que son 18 combinaciones las que hay, en la que vas especificando, cada uno de los iconitos que tiene ahí, son las condiciones específicas que tiene esta versión de la licencia. Está montada a piezas, está montada como si fuera Lego, tú puedes, cuando vas a licenciar algo, tú puedes montarte la licencia Creative Commons, casi la que quieres, siempre que las combinaciones no sean incompatibles entre sí. El muñequito quiere decir atribución. Simplemente es que, cuando tú publiques, que cuando tú hagas, cuando tú publiques, redistribuyas ese contenido que te has descargado, que sea Creative Commons, le tienes que dar atribución al autor. Es decir, estoy utilizando esta foto gratuita, pero esta foto gratuita es de Antonio. Ya está, con eso ya le estáis dando atribución, le estáis dando reconocimiento. El circulito ese para atrás es el compartir igual, que es simplemente lo mismo que tiene la GPL, que si tú haces una obra derivada, que si tú a tu vez lo distribuyes, tienes que mantener la misma licencia que tenía la licencia original. Vale, esas dos, está claro, que son compatibles con la GPL. O sea, que esas son el buy, share, like, el atribución, compartir igual. Otras piezas que no aplican, es el sin obra derivada, que tú puedes hacer cuando publicas, por ejemplo, una canción con Creative Commons, puedes decir, no permitir remixes. O sea, si quieres utilizarla, la puedes utilizar, pero tal cual. En este caso, no aplica, porque nosotros cualquier cosa que nos bajemos, esa foto podemos editarla, podemos hacer otra cosa con ella. También tenemos la galleta del no comercial, de si se puede hacer uso comercial o no. En este caso, tampoco aplica. Es decir, cualquier material que tú te bajes de una WordCamp, cualquier material que te bajes de WordPress, no aplica el no comercial. O sea, tú ahora mismo, estos vídeos que se están grabando aquí, vosotros podéis, si queréis, descargarlo y venderlo. Y podéis hacer un curso basado en los cursos de WordPress TV. Lo que pasa es que tenéis que mantener la licencia, es decir, a su vez, quien se lo descargue, va a seguir teniendo esa libertad de distribuirlo. Y tenéis que dar atribución. O sea, lo único que no podéis decir, este vídeo es mío. Tienes que decir, este es el vídeo de la WordCamp Chiclana. Aparte de eso, siguiendo esas reglas, todos somos amigos. Así que, esto, que se os quede en la cabeza, la licencia que tenemos que utilizar cada vez que compartimos contenido para cualquier cosa relacionada con WordPress, es Creative Commons, atribución, compartir igual. Creative Commons, atribución, compartir igual. ¿Vale? Esa que se os quede en la cabeza. Pero es que eso tiene una serie de implicaciones, que aparte de ya el tostón legal y de todo lo que estoy contando, que si se puede, que si no se puede, que tal, tiene cosas que son muy interesantes. Esta es la versión resumida de la licencia. O sea, la completa es un texto para abogados que tiene 40 páginas, pero esta es la versión para personas, que son simplemente un folio. ¿Vale? Esta es la licencia que vamos a utilizar, que la Creative Commons, atribución, compartir igual, que dice lo mismo que estaba contando ahora, pero fijaros en el primer detallito que dice abajo en la primera página. El licenciante no puede revocar estas libertades mientras que usted siga los términos de la licencia. Quiere decir, que una vez que tú publicas algo como Creative Commons, es Creative Commons. O sea, si tomas la decisión de ese contenido publicarlo, no os podéis retractar. No podéis decir, oye, que es que ha dicho Getty que me compra las imágenes, pero me ha dicho que tiene que ser uso exclusivo, así que tengo que quitarlo. No se puede. Una vez que está publicado, está publicado. La segunda, bueno, si va diciendo detalles, no hay restricciones adicionales. Pasa lo mismo que con el código. No se le pueden aplicar ninguna medida legal ni tecnológica para limitar el uso. Por ejemplo, si es vídeo, no se puede meter DRM, no se puede meter nada que artificialmente impida que el usuario lo utilice como quiera, lo reproduzca como quiera. Y esta, que esta también hay que tener muchísimo cuidado con ella, sobre todo para las fotos, es que dice que, aunque la licencia te permite utilizarlo para lo que quieras, es decir, por ejemplo, simplemente con que digas que la foto es mía, puedes utilizarla comercialmente, puedes vender esa foto, puedes utilizarla en una campaña publicitaria, hay otras cosas que también hay que tener en cuenta. Dice que podría no darle todos los permisos que necesita para el uso que tenga previsto. Por ejemplo, otros derechos como publicidad, privacidad o derechos morales que se pueden limitar. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ahora mismo en esta WordCamp hago una foto de alguien, esa persona sale en la foto y ahora un tercero, una empresa coge esa foto, la quiere publicar y la quiere vender, por la parte de licencia, por la parte mía como autor de la foto, no hay ningún problema, puede hacer lo que le dé la gana con la foto. Pero esa persona que está saliendo en la foto también tiene sus derechos de privacidad, sus derechos de imagen, con lo cual no se podría vender la foto hasta que no tuviera la cesión de imagen de esa persona, hasta que esa persona utilizara eso. Para evitar ese tipo de problemas, yo antes de subirme aquí, a mí la semana pasada me mandaron un documento que tuve que firmar, que enviar, que es esto, un release, es un contrato, es un contrato al final, estándar, en el que yo estoy diciendo que por el hecho de participar aquí, entiendo que esta grabación que se va a hacer de mi charla, voy a ceder la propiedad a la fundación Wordpress para que no haya ese problema. Es decir, yo ya estoy cediendo mi imagen a la fundación Wordpress con la condición de que ellos la van a compartir con una licencia, credit commons, atribución, compartir igual. Es decir, que para que no haya problema de que, oye, que es que no teníamos el permiso del usuario, que sí, que no, que tal, que... Va, directamente el propietario de los vídeos de la Wordcam es la fundación Wordpress y a partir de ahí a cualquiera lo puede funcionar, lo puede utilizar para lo que quiera. Eso tiene la ventaja de que si os metéis en Wordpress.tv absolutamente todas las charlas que se han dado en cualquier Wordcam del mundo y en muchas mitas y muchos talleres y muchas reuniones que se hacen, lo tenéis disponible para utilizarlo para lo que queráis. Incluido que esta misma charla esta semana el equipo de Wordpress TV lo subirá y la tendréis también disponible para ver las veces que la queráis. Que no sé por qué narices ibais a volver a querer ver esta charla pero gente que tiene gustos muy raros. Además de eso también tenemos un proyecto que empezó el año pasado que es Wordpress Fotos que esta tiene es un repositorio de fotos que tiene una licencia todavía más permitiva que es la Creative Commons 0 que eso quiere decir que estas fotos se eligen y se moderan para que no tengan nada que pueda impedir su uso. No puede haber marcas comerciales no puede haber personas entonces son fotos que podéis utilizar absolutamente para lo que os dé la gana entráis aquí en Wordpress.org barra fotos os bajáis la foto y podéis hacerlo hacer lo que queráis con ella siempre que sea con la misma licencia. lo único que se recomienda es mencionar al autor darle la gracia al autor pero en este tipo de licencia no es necesario no hace falta. Además de eso también tenemos Openverse que es otro directorio con 600 millones de piezas entre vídeos ilustraciones modelos 3D audio o sea hay de todo porque es un un metabuscador que se dedica a buscar todo el contenido que hay de todo el contenido Creative Commons que hay repartido por otros sitios de internet o sea esto también es contenido que tenéis que mirar aquí sí que cada uno tiene una licencia distinta normalmente suelen ser compatibles con GPL hay que mirarlo pero lo normal es que podéis utilizarlo y de hecho esto está ahora mismo en beta pero en Wordpress 6.2 va a ir integrado dentro de Wordpress no ha salido todavía porque se está discutiendo los detalles de la implementación técnica pero la idea es que vosotros ahora cuando vayáis a la galería de medios de Wordpress le deis a añadir una imagen lo mismo que te deja subir una imagen de tu ordenador una de las opciones que te va a decir es bajarme una imagen de Openverse es decir en vez de tener que buscar una foto de esto por ahí decir quiero una foto de un gato decir pues pestaño Openverse gato y os van a salir 50.000 fotos de gatos bueno conociendo internet serán 50 millones pero sí ya es el concepto además de eso está también que en las Wordcam estamos fotógrafos voluntarios que vamos haciendo fotos vamos publicándolas normalmente en álbumes propios que compartimos con la Wordcam estamos obligados también a utilizar la misma licencia que es Creative Commons Atribución Compartir Igual eso quiere decir que cuando yo luego antes de comer hagamos la foto de familia y yo publique esa foto esa foto la voy a publicar también con la licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual que quiere decir simplemente que podéis utilizar la foto para lo que queráis pero tenéis por licencia que citarme a mí como autor eso no lo digo yo lo dice la licencia y que para lo que utilicéis esa foto tiene que mantener esa misma licencia antes he dicho que si es una foto en la que salga alguien reconocible en primer plano tenéis que pedirle permiso a esa persona pero si el que salís en la foto sois vosotros mismos cuando yo os digo podéis utilizarlo para lo que queráis pero tenéis que mencionarle donde sea posible eso también lo especifica la Creative Commons no hace falta que sea que lo pongáis en la misma foto basta simplemente que si por ejemplo cogéis una foto en la que salís vosotros mismos podéis utilizarlo para lo que os dé la gana pero donde sea posible si por ejemplo la ponéis como foto de perfil de Twitter pues simplemente poner una notita poner un tweet de me he cambiado la foto de perfil con la foto de Nilo que eso aparte de que estáis cumpliendo licencia coño a mí me gusta o sea es que ese momentazo de decir están utilizando una foto mía así que bueno pues como os he dicho luego dentro de un rato cogeré saldremos fuera haremos la foto de familia se publicará y tal pero mira ya que estáis aquí miradme al pajarito levantadme los bracitos o algo ¿no? y esta foto también la voy a compartir con la licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual y con que hayáis quedado con eso me basta muchísimas gracias no sé cómo vamos de tiempo no sé cómo vamos para preguntas cinco minutos para preguntas oh Dios mío ¿cuántas cosas se ponen a hacer cinco minutos? oh Dios mío Mariano levanta la mano no toques no toques ¿qué? ¿qué? me meto espérate que me están haciendo una foto que tienes que abrirlo esperar que empare ahí está hola hola tú querés preguntar si estaría chulo que la licencia hubiera una sentencia que a él empuraran a alguien por una licencia y si hubiera que tener una implicación real si conoces a alguien que él haya condenado por usar mal la licencia sí que hay casos lo que pasa es que a ver depende del país en el que esté los jueces no suelen tener un conocimiento demasiado extenso de la licencia Creative Commons no sé si os acordáis de hace unos años que de hecho hay más hay más sentencias a favor de gente que lo está utilizando han intentado ir en contra de luz o etano se que y al final han ganado ellos que realmente gente la que le hayan condenado por incumplirla os acordáis que hace unos años hace ya tiempo cuando estaban con con el emule las descargas y demás y estaba la esgaea y a piñón que mandaban a los detectives a los bares y se ponían a decirle y les denunciaban por utilizar música comercial pues había hubo una sentencia porque había un bar que directamente pues había cogido se había descargado un álbum de música libre de derecho licencia Creative Commons y la licencia la sentencia decía algo así como se permite el uso excepcionalmente porque están utilizando una licencia oscura americana de la que la gente no tiene mucho conocimiento así que se entiende o sea que no suelen ser procesos no suelen ser sencillos hay gente en España por ejemplo David Bravo que es muy normal que se meta en fregados de este estilo pero al final es que es complicado porque por ejemplo nosotros estamos acostumbrados en Europa a que nosotros tenemos mucha protección de la imagen personal y de los datos personales pero hay otros países en los que esa protección no es tan dura o directamente no existe por ejemplo una sentencia con una campaña publicitaria de creo que era de Virgin Virgin es un conglomerado de empresas no recuerdo si era de telefonía porque sacaron un cartel de una foto de una chica que el título de la campaña lo que ponía era llamadas gratis de Virgin a Virgin entonces claro los padres pusieron el grito en el cielo que no se podía que tal no sé qué y claro al final le tuvieron que dar la razón a la empresa diciendo oye es una foto Creative Commons la licencia lo permite se ha puesto la atribución en Estados Unidos no aplica los derechos de imagen así que ya está ha perdido se nota que esto es americano porque es raro que la licencia solo se aplique declarándolo aquí deberíamos de firmar si fuera si hubiera hecho en España habría que firmarlo por lo menos digitalmente pero aquí solo se declara y ya hay licencia de todas maneras son licencias que un punto débil que tienen y por eso se van sacando luego versiones nosotros utilizamos la GPL2 pero existe ya la GPL3 la GPL3 a cero que son más específicas que dicen más cosas que se suponía que se sobreentendían pero como la gente se va los tecnicismos pues van van intentando ser un poquito más específicas por ejemplo cuando lo que he dicho de que la GPL es pegajosa claro hay veces que es un poquito complicado porque si tú haces un programa que esté disponible tanto para Windows como para Linux como Linux es GPL por el hecho de que se ejecute el programa en Linux ya es GPL y como el código fuente es el mismo tienes que hacerlo GPL entonces hay una versión de la GPL específica que no es pegajosa que permite eso pero también de la parte de que tú puedas distribuir libremente algo que es GPL pues también hay gente que se lo toma por la parte de ah bueno yo puedo venderlo y puedo mandar una tienda eso no está pensado para eso está pensado para que no tengas que pagar a cada uno de los autores de los plugins sino que luego hagas tú una donación al proyecto pero bueno eso son ya cosas un poquito más delicadas más cositas danos tiempo pues perfecto me parece estupendo ah está por ahí Jaime Jaime ven para acá está por ahí Jaime nervioso muchas gracias m m m m m m m m m Gracias.